Chico Bueno, esta video reaccion se lo hago a un amigo Que bueno, un usuario, un hijo de puta le hizo un hack de un video Y vamos a ver como va Chico tonto eh Si claro Hola Eh Ey, 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 ey Que onda? Ay hijo de puta Hijo de remir puta No, no No, no Creo que el tenia razon Este usuario ...